Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie el granocito Buscando miel, encuentra abejas mil, Winnie donde te metes Problemas siempre hay que resuelve Winnie Pooh Si algo difícil es, si algo horroroso ves, si alguien te quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Winnie el granocito ¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar Winnie nunca nos dejes, queremos estar siempre con Winnie Pooh ¡Suscríbete al canal!